Hemos estado pendientes de la situación que ha estado atravesando una de las estrellas del baloncesto estadounidense, específicamente de la WNBA, esta jugadora, Brittany Greener, que de alguna manera u otra cayó en una emboscada. ¿Por qué? Bueno, ella estaba jugando en la Liga de Rusia, aprovechó el espacio que le daba la WNBA y ella iba a reforzar a Rusia. ¿Qué sucedió con ella? Bueno, la situación es que ella llevaba un vape, en este caso un cigarrillo electrónico, como usted lo quiera interpretar, y llevaba consigo aceite de cannabis. El cannabis que se ha puesto, no que se ha puesto de moda, sino que los dominicanos hemos estado bastante pendientes a esto, por lo que hace unos días anunció David Ortiz. Bueno, ella llevaba el aceite de cannabis para utilizarlo, y obviamente en Rusia esto es ilegal, tanto para fines medicinales como para fines recreativos. Ella hoy le pedían nueve años y medio de cárcel y ella la condenaron a nueve años de prisión, según la Fiscalía de Rusia. La acusaron de traficar con cannabis, sabemos las tensiones que en estos momentos conlleva tanto Moscú con Washington, por las situaciones que se han estado presentando, pero ella en el día de hoy fue condenada a nueve años de cárcel en Rusia. El presidente Joe Biden dice que no está de acuerdo con esto y que condena la postura de la Fiscalía rusa. Veremos la definición de todo esto, sobre todo porque en el caso de Britney, ella en las últimas conversaciones que han tenido ambos gobiernos, se estuvo incluso debatiendo la posibilidad de que ella fuera intercambiada. Hay un preso de origen ruso en los Estados Unidos que de alguna manera u otra es el interés, por así decirlo, entre ambas naciones para traerla de regreso a ella, a los Estados Unidos. La verdad es que es una situación sumamente compleja la que ha estado ella atravesando. Ella está detenida desde el 17 de febrero cuando encontraron este aceite de cannabis en su equipaje para utilizarlo en su vape. No era nada del otro mundo en el sentido de lo que ella utiliza, pero a fin de cuentas esto le ha traído una situación bastante compleja en los Estados Unidos y sobre todo por lo que conlleva este tipo de circunstancias en los momentos que está viviendo detención los Estados Unidos y Rusia específicamente.